¡Suscríbete al canal! Tu puta madre, lo único que le puedo decir es que no era mi madre, era su hermanita, pero también era campechana. Así que si yo te digo chinga tu madre, es para mí. Y si yo te digo bares verga, es para mí. Pero si yo chingo a mi madre, ¿para quién crees que es? Bienvenidos a la campechana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por esas pinches ratas finas que todas las vidas nos quieren chingar Por eso seguimos jodidos como mis paisanos pueden olvidar Todos los años de robos de malditos fríos que nos llegó a cagar Un saludo para todos los fríos Hola de marzo quizás que a pesar de todo pudieron votar Después que les dijeron prole bolas de pendejos y no sé qué más Dios bendiga a mi pueblo que por ignorancia llegó a su placar Todos los pinches borregos, todos por la imagen y por nada más Y esto va dedicado a todos los medios que se vendieron Y Televisa que chingue a su madre A las diez de la mañana llega mi hueputa sin saludar Diciendo ya llegó el más guapo, no se me emociona, vayan a votar A las diez de la mañana llega mi hueputa sin saludar Diciendo ya llegó su papi con mi carita los voy a ayudar Que carro bonito, que rinva tuya Que casa bonita, que rinva tuya Que mujer bonita, que rinva tuya Que ropa bonita, que rinva tuya ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo olvidar la masacre del 68? La devaluación de nuestra moneda El endeudamiento, el coba proa La venta de las paredes casales El narcotráfico, una educación que no sirve para nada Los asesinatos, etcétera, etcétera ¡Ey! 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 De veras que me da tristeza como es que hasta ahora pueden solapar A esos pinche rateros que compran el voto para gobernar Yo solo a mi Dios le ruego para que haga un milagro y nos venga a ayudar Para que ya no nos roben y de la ignorancia nos pueda salvar A los paisanos, tengamos fe y exijamos que realiza un buen trabajo Estaremos vigilando ¡Ey! A las diez de la mañana viene vivo el puta sin saludar Diciendo ya llegó el más guapo, no tememos, no le vayan a votar A las diez de la mañana viene vivo el puta sin saludar Diciendo ya llegó su papi, con mi carita los voy a ayudar ¡Qué carro bonito! ¡Tiene lima puta! ¡Qué casa bonita! ¡Tiene lima puta! ¡Qué mujer bonita! ¡Tiene lima puta! ¡Qué ropa bonita! ¡Tiene lima puta! ¡Ey! Y por ahí dicen que los que votaron por el PRI Jesús se borró con focote A los hijos de puta ¡Me voy! Pelanás y pelanás, bienvenidos a un inicio más de Pelanás Yo soy Ronnie Rosado en esta nueva etapa Porque los tiempos son perfectos Y los tiempos son del señor presidente de la nación El tiempo da la razón Y no hay más juez, jurado y verdugo Que el mismo tiempo Bienvenidos ¡Bienvenidos, familiares y amigos! Bienvenidos a una emisión más El bajón En este momento me encuentro acá en el mercado nuevo En la juguería El deportista Por favor, consuma un producto local Aquellos que no han podido conseguir marihuana Porque está cerrado toda la ciudad No tengas pena Bebo acuchines un litro De toronca Y se les baja la presión El bajón No tiene miga Cuando se sirve la comida Y el día no se muere que en paz Y el día no se muere que en paz Y el día no se muere que en paz Y el día no se muere que en paz Padilla, familiares y amigos Bienvenidos a una emisión más El Pelaná, Pelanás y Pelanáes Este 28 de marzo De este septiembre Los esperamos el próximo lunes A partir de las cinco y media Van a salir Las morras a desfilar Hay que apoyar a las mujeres Nuestras mujeres Hijos de la chingada Convoco a toda la comunidad gay A todos los padres de familia Que quieran apoyar a las mujeres Es el momento Porque soy independiente Porque no te necesito No soy tu mediante Pilla el respeto Lo que exijo Un grado Como madre yo de un grado Ni una más es lo que pido Ni un macho abusivo Lo dará a una chava Ni una más es lo que pido Ni un macho abusivo Lo dará a una chava Que la violencia se desaparezca La tolerancia sea la bandera Y no me importa Si lloro un poquito Porque ese ruido Será por tu amor Nos vemos este 28 Lunes 28 El próximo lunes En ocho días A las cinco y media Vamos a apoyar a nuestras mujeres Cabrones ¡Gracias! Todos los machos Están invitados A esta marcha Vamos al final A apoyar a nuestras mujeres Cabrones Por su seguridad Vamos a demostrarles Que estamos a favor Gracias Andrea Gracias Grupo Cipse Presenta Ante los integrantes De la decimoquinta Legislatura Autoridades federales Estatales E invitados especiales Tomó protesta Como gobernador Constitucional De Quintana Roo Carlos Joaquín González Protesto Cumplir Y hacer cumplir La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Hola mamada La del estado De Quintana Roo Hola mamada Hola mamada Hola mamada Hola mamada Hola mamada El pueblo te ha conferido Escucha Te estamos demandando Todas y todos Que algo está pasando Y el problema No eres tú Quien está gobernando Esto Donde entran y salen Se van y hacen Y se hacen Ponen una dirección Desaparece en otra dirección Y así nos vamos Es que ya estábamos mal Y acá tu marido Aparece con este video La pandemia sanitaria Ha sido mal operado Desde las sombras Por una secretaria de salud Que nunca dio la cara Ni asumió su papel Ha causado problemas Entre órdenes de gobierno Ha carecido de liderazgo Y ha exhibido a un gobernador Más interesado en el manejo político Del tema Que en la salud pública Las instituciones De asistencia social Del estado Han pasado al inventario De lo perdido El DIF Está desapareciendo En esta linda y hermosa Suciedad Chetupalpuerca De doble moral Y de triple discurso Por opinar Por debatir Y comentar Que atacan Te dicen De tocho morocho Pagan publicidad Para Denigrarte Por tu comentario Si no Pregúntale a este tipo Que de pedofílico De narcotraficante Que ignorante Abusador Chantajista Tarratero Narco Y sepa Su puta madre Cuantas cosas más Le están diciendo Si el siendo diputado No nos engañemos Mira como lo tratan Que no te va a pasar A ti hijo De toda tu puta madre Mejor no pines Sigue callado Ni siquiera en sectores Ni siquiera en sectores Tan sensibles Como la seguridad Y la justicia Donde los titulares Impuestos Han resultado Polémicos Extravagantes Y hasta ridículos Como en seguridad pública Cuando no absolutamente Desinteresados Y distantes Como en la fiscalía Y si en esos rubros Tan importantes Se ha fallado Sin ánimo De componer Es evidente Lo poco o nada Que puede interesar Lo demás Hoy Hay que hablar claro Sin metáforas Ni eufemismos El gobernador No ha sabido Y quizás Ni ha querido Ser el líder Que necesitábamos Y que creíamos Que sería Políticamente Ha sido errático Y poco confiable Para las alianzas Ya que sus lealtades Lo que tenemos que hacer Mi querido diputado Si en verdad La quiere hacer mucho De pedos Agárrate Existe una bitácora De vuelos Y con eso Acabamos esta historia Nos vamos a asustar Cuántos ya se subieron Y a dónde Se fueron a dar la vuelta Es vergonzoso Lo que se ve En redes sociales El día de hoy Sin tocar el tema De su De la nueva noticia Que está sucediendo A nivel internacional Ahora resulta Que tenemos Un cartel Y se le llama Maya En las relaciones Con el gobierno federal Hoy El partido del trabajo Se duele Por Quintana Roo Y lamentamos Una vez más La falta de compromiso De este gobierno El desdén Con que mira Nuestra sociedad Bueno Por favor Antes de continuar Les invito Todos los viernes A las 9 de la noche Vamos a apoyar A nuestros artistas Y nuestras bandas Locales A través de esto Que es Cultura sin ningún clip No necesitamos Presupuesto de nada Lo tienes Darlo Y si no Cállate Perro malagradecido Oh wow 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 Música ¡Gracias! 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 Grupo Cipse presenta Ponga usted atención para que no se le olvide que estuvimos escuchando el gobernador constitucional del estado rindió su primer discurso al pueblo quintarroense, donde expuso cuáles serían sus primeras acciones como mandatario estatal, una de las principales es el combate a la corrupción vivíamos el peor de los escenarios y luego, tú que crees que este que no está cabrón se evidenciaron por su corrupción y que esperas y que esperas enfrentamos el embate perverso que viene de un autoritarismo rapaz ¿cuál autoritarismo? si ya supuestamente lo venciste, ¿no? se encuentra en una posición difícil debido a la deuda heredada por lo que dijo, es necesario auditar las finanzas y solo creciendo nuestra economía tendremos mayor capacidad de pago y podremos ordenar nuestras cuentas ¿cuáles cuentas, señor? ¿a quién? si abres y cierras direcciones hasta las últimas consecuencias y luego aplicando la ley tope hasta donde tope y luego el 2017 será un año complicado para el país y el 18 ¿qué pasó? y el 19 ¿qué pasó? estamos el 20 formulo un respetuoso llamado a los legisladores federales ¿pero? en especial a los de Quintana Roo y a los que aquí nos acompañan te está diciendo el otro cabrón del PT las pendejadas que están haciendo y no lo han respondido y no lo han respondido y no lo han respondido para el mayor generador de divisas turísticas del país sí, sí, sí bla, bla, bla los que marcarán el camino de su administración ¿cuáles pretenden dar a Quintana Roo? el equilibrio que le hace falta Quintana Roo no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente que siempre termina afectando a los sectores de menores ingresos debemos asegurar la existencia de un Quintana Roo equilibrado sin sobresaltos con el sector público y el sector privado trabajando de la mano cada uno en sus respectivos roles son muchas las expectativas que la ciudadanía ha puesto en esta nueva administración la cual está obligada a demostrar una verdadera alternancia para el Estado pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza ya lo escucharon no lo digo yo lo dice mi sugar daddy ya estamos hasta la verga y el que no tiene si no tienes pedo demuéstralo y ya está ningún tipo de delito no tiene por qué preocuparse en días pasados alguien por no decirte don Ciro saca un putazo a nivel nacional donde la flamante senadora que tenemos aquí en las pantallas salió con que güey que es culpable ¿no? ¿cómo le dicen aquí al peje? está escucha que no tiene este ningún tipo de delito este no tiene por qué preocuparse ya lo digo el presidente ya lo digo el presidente aquí está el pedo el pedo está aquí porque por un lado te están señalando de propiedades de dinero así que no sabemos cómo te hiciste de la noche a la mañana de casa así tipo mucho dominguez en andara ¿no? que de repente puto estás en andara y vives a toda madre ¿cómo? hijo de papi de mami ¿o eres mantenido como los chulos y hermosos que nos damos el lujo cabrón pero ¿cómo lo hicieron ustedes? si lo único que sabemos que estás en un partido podrido luego brincas a otro partido podrido y luego te vas a otro partido podrido y ahora falta que te vayas a la gubernatura como independiente oye mira que tu chido tuvo tu chido tu desmadre ¿no? pero acá lo interesante es que fue a pedir el paro y el apoyo de los senadores aquí cambian las cosas yo no lo voy a decir aquí está tal y como salen en las redes sociales son el mismo tipo de animales políticos que se dedican a saquear las arcas públicas y que hoy al estorbarles una mujer trabajadora una mujer limpia lo que hacen es generar violencia política para intimidarla le vamos a pedir a la auditoría superior de la federación que haga las investigaciones que corresponden sobre dos y de comienzos públicos y que también investiguen de donde se obtienen cerca de 10 millones de pesos para pagar esta campaña putísima madre 10 millones de pesos una vez que presente la senadora las denuncias estaremos pidiendo a la auditoría superior de la federación y a la fiscalía que haga las investigaciones correspondientes Maribel se está enfrentando al cártel maya que opera desde el gobierno del estado de Quintana Roo Maribel Villegas se está enfrentando al narco a la delincuencia organizada al cártel de los maya coño en redes sociales entre Capel y el gobernador dicen que son mayates pero que sean carteles y que se llamen el maya no mames un poquito más original mi amor la neta la gente aquí está hasta la madre de el dime te digo y te diré alguien está mintiendo o es el gobernador o es esta mujer pero el pedo es que como hay equidad de géneros acá igualdad de géneros en la política pues yo también siento que ellos también tienen derecho de ir a chingar a su madre al menos que yo esté mal o sea si ya se puso al pues al Sansón con las patadas pues que el gobernador tiene derecho de darle un vergazo digo que se defienda ¿no? pero que no mande esa bola de pendejos a estar cagándole la vida a los demás como al diputado el diputado lo señaló usted tiene el pedo así 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 puta día siguiente le sacaron que andaba con putitas con putonas con putonzotas y que andaba contratando a chavitas y que era pedofílico que sus hijos son narcos que él tiene un zoológico que él vende así mamada y media la acusaron imagínate que él siendo un diputado ¿qué no te va a pasar a ti hijo de tu puta madre? por eso no opinas ¿verdad? por eso le dejan todo el pedo el paquete a la senadora perdón a la senadora obvio ¿quién la va a tocar y quién va a decir que no? ahora está el pedo así hoy en la madrugada cae un pinche avión y no es el primero ni el segundo ni el último y ¿a quién le van a echar la culpa? al narco puta ¿y quién es el narco? y ves que sale doña Pelos y le dice no pues mi gober precioso puta tu gober precioso si tu gober precioso está acusado que tienes treinta millones ahorita en el banco y puta y te quedas tú bueno bueno estos cabrones qué pedo están jugando a ver quién se va a quedar con el cargamento que hice en las redes sociales que fue una tonelada que desapareció ¿se la están pillando ustedes o qué pedo? bueno aquí ¿qué pedo tú López Obrador? ¿existe eso? ¿no existe fiscal? ¿qué pedo? todo está maiceado todo está comprado y solo vemos el avión el avión el avión presidencial que nos ha vendido que sí se vendieron los boletos que sí cooperaron y los que cooperaron son pendejos y los que no cooperaron son rependejos y así se les llevan pero estos casos no comentan porque el periodismo solamente sabe hacer propaganda política así las cosas en esta linda suciedad de doble moral y de triple discurso en otros temas en redes sociales se estaban vendiendo los boletos del avión presidencial el cachito 500 pesos 555 con todo y encargo de envíos y cuanta madre la familia compró sus cachitos tres para ser exactos no ganamos así que pueden publicar acá abajo qué pendejos somos pero lo hicimos ¿sabes por qué? porque sí tenemos para apoyar en vez de estar criticándolo porque ya estamos viendo que están haciendo las cosas bien investigaciones investigaciones que existen mientras tanto México es una red social que informa exactamente de los gobernadores panistas de lo que está sucediendo y lo que está haciendo vayan búsquenlos ahí nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo así que les dejo esto Carlos Joaquín González el rey de los gastos inexplicables en viajes es el sucesor de Borges quien prometió terminar con la corrupción en el estado y tan solo en 6 meses gastó más de 41 millones de pesos en 228 vuelos de los cuales solamente uno es internacional y 200 al interior de su propio estado en promedio cada uno costó 311 mil 279 pesos es decir 7 veces más que los vuelos más caros de la aerolínea más lujosa excesivo ¿no? y esto es solo sobre los gobernadores que nos respondieron pues hay algunos que pudieron haber gastado más sin que lo sepamos Aguascalientes Chiapas Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Nuevo León Puebla Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala y Veracruz opacaron toda la información sobre sus viajes algunos como Chiapas argumentaron que no guardan esa información y otros como Guerrero Puebla y Estado de México la tienen incompleta hay otros como Sonora Veracruz y Tamaulipas que decidieron reservarla hasta el año 2022 es inevitable preguntarse qué secretos guardarán las cuentas de sus viajes como para no querer que se sepan y si estos en realidad amenazan la seguridad nacional como alegan o solo la reputación del mandatario ¿cuántos de estos gobernadores podrían terminar en la cárcel gracias a lujos y accesos yo tengo un par de nombres en mente espero que te haya gustado el video como te diste cuenta no es un noticiero normal como los que solemos publicar cada semana si no esta es una investigación especial que realizamos en Mientras Tanto en México este video apenas es la primera entrega entonces quédate muy pendiente aquí en nuestro canal de los próximos videos que estaremos publicando estos videos apenas son la introducción a la investigación así que te invito a que visites nuestras diferentes redes sociales y nuestro sitio web www.mientrastantesmexico.mx donde podrás encontrar toda la información completa por favor pongan atención porque mucho tiempo se quedaron callados y nunca hablaron del avión presidencial ya está el avión El avión, el avión Y que siga cayendo más coca total Por algo nos conocen en el sur Continuamos con nuestras investigaciones especiales Gracias a, mientras tanto, México En los últimos 6 años, 15 gobernadores mexicanos gastaron 67.542.926 pesos en viajes Sin embargo, hay uno que sobresale entre todos Aunque apenas llevo algunos meses en el cargo El solo concentra más de la mitad de esa cifra Pues entre enero y junio de este año Gastó 41.088.845 pesos en vuelo Yo me refiero a Carlos Manuel Joaquín González Actual gobernador de Quintana Roo Y hoy por hoy, el rey de los gastos en viajes Este personaje, que asumió la gubernatura del estado el 25 de septiembre de 2016 Se presentó a sí mismo como una esperanza Su antecesor, el periodista Roberto Borges Utilizó el puesto para desviar más de 2.000 millones de pesos de recursos públicos Y despojar terrenos Cuando Borges fue detenido en junio Carlos Joaquín dijo que ese solo era un paso Y que ya era tiempo de que los políticos rindieran cuentas Y cuidaran el patrimonio de los Quintana Roo Irónico, ¿no? Pero no es de extrañar si observamos sus antecedentes En su momento, la victoria de Carlos Joaquín de la mano de la coalición PAN-PRD Fue muy celebrada por ser la primera vez en 86 años que el PRI perdió el estado Sin embargo, hasta 12 días antes de convertirse en candidato Carlos Joaquín era miembro del PRI ¿Seguimos con las ironías? Veamos los detalles de sus viajes De acuerdo con lo que afirma la Secretaría Particular de Quintana Roo El estado comenzó a pagar los viajes de Carlos Joaquín a partir de enero de 2017 Desde entonces, hasta junio, el gobernador viajó en 132 ocasiones Y sumó 420 horas de vuelo Por las cuales pagó un total de 41.088.845 pesos Esto significa que en promedio, cada hora en avión le costó 97.830 pesos Y cada viaje tuvo un costo promedio de 311.279 pesos Pero no creas que fue muy lejos Uno solo de sus vuelos fue internacional con dirección a Miami, Florida El resto son destinos nacionales y casi todos al interior del mismo estado Dado los destinos, la gran pregunta es ¿Por qué los vuelos salieron tan caros? Imagínate, los 311.000 pesos que pagó por cada viaje Son 7 veces más caros que el boleto comercial más caro en el país con destino a Miami En este caso, un vuelo redondo de primera clase en Delta Airlines durante la temporada navideña Para que te des una mejor idea de lo caro que salieron los vuelos de Carlos Joaquín Considera que un ciudadano quintanarruense con el salario promedio en esa entidad O sea, 7.646 pesos de acuerdo al Coneval Tendría que trabajar durante 333 años para pagar los vuelos del gobernador Y para alguien con salario mínimo, serían necesarios 1.406 años Pero todo esto, ¿para qué fueron sus viajes? Bueno, Carlos Joaquín asistió a eventos como la inauguración de un palco de béisbol en Cancún También fue a celebrar el aniversario de Cozumel y asistió a una comida del Día de las Maras También se reunió con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia Asistió al último informe de gobierno de Rafael Moreno Valles, exgobernador de Puebla Y fue al torneo de golf Ciudad de la Alegría en Cancún A este paso, para el final del sexenio, el gobernador, que era la esperanza de los quintanarruenses Habrá gastado alrededor de 451 mil millones solamente en vuelos Lo que equivale a casi un cuarto del dinero que se supone desvió el hoy preso Roberto Borja Espero que te haya gustado este video Por si no conocías a Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, ya sabes quién es Y como te mencioné, esta es una serie de videos y de una investigación que realizamos en Mientras Tanto en México Para conocer cuánto dinero han gastado los gobernadores en traslados Mis raíces están en la isla de Cozumel Nací con oportunidades, pero aprendí a trabajar y a ganarme lo que tenía ¿Y luego? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué señor? Si vienes de una familia de abolengo, ¿por qué? ¿No será caso que te están fallando tu gente? Una vida más pareja es solo cuestión de oportunidades Es cuestión de abrirles camino Soy Carlos Joaquín Quintana Roo es la tierra que me forjó Y estoy luchando por ello Me llama mucho la atención Que ahora ¿Igual a mí? Están muy sensibles Están sacados de onda Muy exquisitos Tampoco ofendas, Peje Tampoco ofendas, señor No los ofendas Y Respeta, coño Se padecen de amnesia Ay, sugar Por favor Todo No recuerdan No te metas No, no lo digas No se lo digas Nombramos a A Isabel Arvide Vela Y un escándalo Mayúsculo No les comentaba yo ayer Pues que ¿Cómo se llama? Ciro Gómez Leiva Todo es puto y duerme solo Machista por no ponerme Pues sí, coño Pues también Es un Estado de ánimo Estás viendo que nuestro gobernador Le dio COVID Todavía porta esa madre Y tú no estás cuidando, cabrón No la vas a aguantar, viejo No mames Cuídate Estás Estás con mi papá de pendejo Por eso se murió el cabrón Igual que mi tío Protéjanse, coño Este Cuestionadores Y es un timbre de orgullo Porque esto no pasaba Desde La presidencia De El apóstol de la democracia Francisco Marconi Anaya es bien pendejo O así le hacían a A Peña Nieto O a Calderón O a Fox Si nada más Se dedicaban a Obedecer y callar ¿Acaso seré Seremos nosotros Los que callamos No O los que Le damos incienso a la banda Unos cuantos Bueno, pues explícate Porque hay que generalizar Por favor No todos somos pendejos Unos Pues tenemos Pero somos pendejos Como El vasallaje Obedecer Y callar Por favor Consuman productos locales Apoyan el consumo local Y sobre todo A tus artistas Y tus bandas Locales Cuando pierdan La partida Y está en la cama Con mi enemiga Cuando se cierren Bandilla, bandilla, bandilla y amigos Bienvenidos al Bajo Y el día de hoy estamos en Bipo Papas Y dime, ¿qué vienen acá? Hamburguesas, papas rellenas Hot dogs Adictas de pollo En estos tiempos de coronavirus Cuéntanos ¿Hay servicio a domicilio? Contamos con servicio a domicilio ¿Teléfono? A las órdenes Tienen 109-83-146-32-89 Bandilla, no salgan de su casa Hay servicio a domicilio Pandilla, familia y amigos Muy buenas noches Gracias por quedarse conmigo Los que están conectando Vía streaming Viene allá para nada Nos están viendo la próxima semana Con más Chaquetas mentales Que pueda hacer cualquier Pinche idiota Loco Acache Tu malpuerco De doble moral Y de triple discurso Aquel que se queda callado En su casa es su pedo Aquel que tenga Pensamiento Razocino Que lo haga Aunque después Sea criticado Y juzgado Digo Si alguien Que fue el hijo de Dios ¿Qué le pasó Por decir la verdad? ¿Qué no le está pasando Al peje Por decir las cosas? ¿Qué no le pasó Al pobre diputado Por Comentar? ¿Qué no te puede pasar A ti hijo de tu puta madre Si sigues callado? Yo soy el penal De Chetumal No se les olvide Para Servirle a usted Y a Dios Muy buenas noches Que la pasen poca madre Yo soy Rory Rosado Por favor Apoya el consumo local Y a tus artistas locales Venga Nos vemos el viernes Gitana Rock 9 de la noche Y a tus artistas locales Sangre india Sangre azteca Sangre iguales Maya e incas Sangre negra O sangre blanca Sangre derramada En la conquista En la tierra De muchos pobres La que quieren Los cobardes Eres obrero Campesino Sabrás que es el hambre Al gobierno hay que mantener Al gobierno hay que mantener Sign unprecedented Se acuerde Al gobierno hay que mantener En la quinta Es En la quinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.